¡Suscríbete al canal! Para refutar cada uno de sus argumentos Uno solo no puede Tuvo que traer a otro Se me escucha, ¿verdad? Si quiere Lo dejo solo a Salvador O me quedo yo solo, como usted quiera ¿Sabes que no lo veo a él? Igual puedo estar con los dos Sacate el barbijo Porque no te vamos a contactar No se me da la gana Hasta que Santiago no sube el video donde lo humillé No voy a sacar el barbijo porque no se me da Tu regalada gana No, no, no Yo te lo humillé Yo te lo humillé Bueno, pero pone la cara No, no, no No me da gana No importa, no importa Si ya lo conocen Yo le voy a poner la cara Después cuando subamos este video Le voy a poner la cara Bueno, vean los dos A los dos me los desayuno ahora Bueno, vamos a ver Vale Es la confianza Esto, ¿sabés cómo se llama? Esto es la psicología que le ha dejado la secta Han Yang Hong Esto se llama la psicología triunfalista Triunfalista Esto tiene la secta La psicología triunfalista ¿Viste? ¿Qué tema vamos a tocar? Como psicoanalista Psicoanalista Tengo todos los libros de psicología Donde hablan de ustedes Que son unos manipuladores Yo no sé Todos los libros Saque toda la biblioteca de psicología Si quieres Saque todo El título universitario La discondencia cognitiva Que acá vamos a hablar de Biblia No vamos a hablar de ninguna psicología Vamos a hablar de la iglesia Hablar de Biblia Y de la iglesia de Cristo Así que esto es lo que tienen estas personas Que han sido instruidos Y han sido lavados del cerebro En las sectas triunfalistas Como Con la mentalidad de la psicología triunfalista Como la secta Han Yang Hong Y antes de empezar Quiero dar un breve Una breve definición sobre esto Porque es menester que podamos Definir un poco estas cosas Y de ahí hablamos sobre el tema ¿Qué vamos a hablar, Santiago? Vamos a hablar del tema Vamos a hablar si La religión es este ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la religión? El tema era Si La iglesia Si la iglesia de Cristo Es física O no es física Según Jesús Messi La iglesia no es física Y esa es la postura Que él va a tener que defender Que la iglesia no es física Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Yo digo que la iglesia de Cristo Es visible Pero compuesta por seres humanos Cristianos Y no por un No una institución No un templo físico Esa es mi postura Para ser claro Que no es una iglesia física Digamos No, es una iglesia visible Pero no un templo físico Una institución Una religión Así como los estudios de Jehová No No, no Es una iglesia visible Esperá Ya te estás contradiciendo de entrada Te estás contradiciendo No me estoy contradiciendo Diciendo que la iglesia Está compuesta por hombres Y los hombres son físicos O no son físicos Por cristianos Está compuesta por cristianos Que son un pueblo No una religión Bueno, pero Esos cristianos ¿Qué son? ¿Son seres humanos? Son seres humanos Pero la iglesia de Cristo No es un templo físico ¿Son físicos? Son visibles Pero no es un templo físico Bueno, pero si son visibles Esperá Bueno, el momento Que tú sentiste Porque tú me citaste Sobre el templo de Salomón El templo de Salomón Y son visibles Esos seres humanos Son seres humanos Son visibles Son visibles Claro Y que pertenecemos Los católicos Y no católicos Bueno, espera ¿Los seres humanos Son visibles o no? Sí, somos visibles Entonces son físicos Como lo quieras llamar Yo prefiero llamarlos visibles Bueno, entonces ya se contradice Tu postura Porque lo sé No, no me contraigo Porque el que se contradice Porque tú me citaste El templo de Salomón Tú dices que el templo de Salomón Era el templo de Dios Yo lo cual sostengo Que el templo de Dios Es una persona Cada persona ¿Me entiendes? Es cada persona Es parte del cuerpo De Cristo Que es un solo cuerpo Con diferentes partes A eso me sostengo yo Acá lo que Tú te sostienes Basándote en el templo de Salomón Que era un templo físico Con imágenes De cemento De lo que estaba hecho En material El templo de Salomón Eso te va a hacer Por algo me citaste El templo de Salomón Bien Vamos por partes Vos dijiste Que la iglesia No es física Eso es lo que dijiste vos Quiero que lo aclares acá Yo dije que la iglesia No es un templo de Dios físico En el sentido De una construcción Edificio de cemento Eso Digo que el templo de Dios Son Son integrantes Es un templo espiritual Con personas Cristianos Que tienen el Espíritu Santo Ese es el templo De Dios La iglesia Bueno Las personas Que tienen el Espíritu Santo ¿Son físicas O no son físicas? Sí Son físicas Son de carne y huesa Son visibles Entonces 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 la iglesia Es física Es física Es física por seres humanos No por templos humanos Es física porque está Compuerta Por seres humanos Es física Pero no es un templo No son templos Hechos por manos Humanas Bueno Eso ya es otro tema Porque tú me citas El templo de Salomón El templo de Salomón Eso ya es otro tema ¿Puedo aportar algo? Dale Dale Salvador Bueno Puede decir que la iglesia Que los cristianos Un momento Puede decir que Vamos Quiero entenderte Yo no sé que discordia Dentro de ustedes Tampoco me interesa Pero bueno Quiero que me escuche Y capaz que yo estoy entendiendo mal Vos te vas diciendo que La iglesia No es un templo Que los apóstoles No se reunían en un templo En casas se reunían Claro Puede decir Que ellos no se reunían En templos Se reunían en casas Que no eran templos Así como los judíos O el templo de Salomón No El templo de Salomón Es lo que sostiene Lo que va a defender Santiago El día de hoy Porque por algo Me exitó El templo de Salomón Pero entonces Estás contradiciendo El hecho de los apóstoles Porque yo te Yo te reconozco Que se Que se Se reunían Yo te reconozco Que se reunían en casas Es verdad Lo que he hecho A lo primero Pero los apóstoles También se reunían En un templo Llamado la Hermosa Y también se reunían En el templo Con el tiempo Poco a poco Fueron En sinagogas Pero No era porque Tenían un templo No era por la presencia De Dios No es porque tenían Un templo Así como los Del Antiguo Testamento Sino porque ellas Tenían el Espíritu Santo Y a Jesús En su corazón Por eso Porque se cumplía Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Y estaré en medio de ellos Eso está en Mateo 27 Vamos a ir De a poquito Vamos a ir De a poquito Refutando los textos Dale, refuta Para ver si lo encuentro No es cuestión de refutar Vamos con lo de Mateo Vamos a refutar a mí Sino a tus hermanos Que se han reunido En la pandemia Vamos con los hermanos Que se han reunido En la pandemia Vamos a buscar lo de Mateo Ahora, Santi Los apóstoles Le hiciste reunión En el templo Así que ya quedó Refutado Ya quedó refutado Ya se hizo su postura Pará, pará, pará Lo voy a leer Dale Y percibaban unánimes Cada día En el templo Pacataz Hechos 7.48 El altísimo no habita En templos hechos Por manos humanas 1 Corintios 3.16 Nosotros somos El templo de Dios Y 1 Corintios 6.19 Pacataz ¿Sabes que sois templo de Dios? Percibaban unánime No sabes que sois templo de Dios Contestan la pregunta No sabes que sois templo de Dios Sí, como templo de Dios Pero los apóstoles también se reunían En templos Que vos decías que no se reunían Yo dije que se reunían en casa Una cosa Se reunían en casa Tú añadiste luego los templos Porque primero empezó con casas Luego se reunían en el templo ¿Me dejas leer? Pero poco a poco Dice Y percibaban No, no Vos decías que no se reunían en templo Y percibaban en el templo Partiendo el pan Haciendo las parecidas En las casas Y comían juntos Con alegría y sencilla Pero se reunían en los templos Y se reunían en los templos Sí, pero ellos eran en el templo Ellos eran en el templo Porque poco a poco Iban trascendiendo Ellos eran en el templo Después de tu poco Oíjate que no No, yo no dije eso Yo dije Igual no importa La gente va a ver el video Sí, dale, dale Yo dije que se reunían en casas Pero lo que hizo La gente va a ver el video Es que Dios No está exclusivamente En un templo Y esto no está exclusivamente Un templo hecho por manos humanos No, Dios está en todas partes Listo Pero dicen Pero dicen No habita en templos humanos No dicen ¿Se contradice? Pero mora ¿Ah? Pero dicen No habita en templos humanos ¿Sabes qué significa eso? Bueno ¿Sabes qué significa eso? ¿Crees que te diga cuál es Mora en el templo de Dios Que somos nosotros Los seres humanos Mirá Vamos con eso Mora en los seres humanos Que somos templos de Dios No entienden No entienden No llega a entender ¿El templo de Dios Somos nosotros O un templo Hecho por manos humanos? ¿Y qué dice Lo que no llega a entender Es esto? Responde Responde La pregunta Responde Responde Según Primero de Corintios 316 y 619 Dime ¿Es el templo Hecho por manos humanas O nosotros Los seres humanos? Dale Esos son dos cosas Diferentes De lo que estamos hablando Dale Responde Cuando Pablo Está hablando Responde ¿Es hechos por manos Humanas O nosotros Que somos Déjame responder No responde así De sencillo Parabra Parabra ¿Para que le quiero responder? Dale Yo no te discuto Que no somos templos Del Espíritu Santo No Templo de Dios También templo de Dios Templo de Dios Bueno Somos templo de Dios Como templo de Dios Esto no te niego Para Pero una cosa No reputa la otra Si reputa la otra Si reputa la otra Porque donde Se reúnen En mi nombre Hay ser en medio de ellos Independientemente En cualquier lugar que estés Que se reunían en el templo Que se reunían en un templo Pero donde era un templo físico Pero ellas eran el templo Y por eso Hacía Dios su presencia Porque ellas eran El templo de Dios Independientemente Se hagan reunido Ellos eran el templo de Dios Cada persona Pero no Dios no vive en templos Hechos por manos humanas Eso dice Hechos 7.48 Y Hechos 17.24 Entonces donde se reunían Los apóstoles No estaba Dios Estaba Porque moraba en ellos En ellos El Espíritu Santo Pero estén donde estén Igual moraba en ellos Aunque estén en la galaxia Estén en otro planeta Igual Se reunían en un templo físico ¿Sí o no? Se reunían en casa Primero Luego en un templo físico Porque poco a poco Fue trascendiendo La iglesia Pero tú aceptaste Que el templo de Dios Es la persona No hay nada que repuntar No, no Yo no saco la otra cosa Uno Tengo que tratar una cosa Con la otra Está siendo una falacia Una falacia De falsa dicotomía Es una falacia De falsa dicotomía No Falacia De falsa dicotomía No, no es una falacia De falsa dicotomía Lo que yo digo Tiene que ser esto solamente Y que va a anularlo Porque una cosa Es verdad Va a anular lo otro Para él Y eso es una falacia De falsa dicotomía Porque nosotros somos Templo de Dios Y del Espíritu Santo Pero también Vamos al templo Donde habita Dios Como los apóstoles Entonces ¿De qué ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió Que nosotros seamos Templo de Dios Si después de todo Hay otro templo Entonces se contradice Porque Hechos 7, 48 Dice El Altísimo No habita en templos Hechos por manos humanas Y Hechos 17, 24 Dice eso Dale, refuta Reputalo Si es que puedes Con Biblia No con este Porque hay dos versículos En distintas cartas Que dice eso Yo no habita En el Espíritu Santo Vamos con Sí Por eso Dios no habita Es algo que se llama Por eso Dios no habita Pero eso ¿Qué significa? Que nadie puede decirse Que acá está Exclusivamente Dios Nadie puede decir eso Ustedes que dicen eso Que Dios solamente está aquí Ustedes No, yo no digo eso Sí, ustedes Varios de ustedes Han dicho que A la gloria Se le da A Dios En la iglesia Dando referencia Al templo físico Pero no hacen referencia A la comunión Que tienen como filigreses Como personas No, le dan la importancia Al templo físico Hechos por manos de hombres A eso voy ¿Qué significa? Cuando dice que Dios Es omnipresente Pero Dios no habita En templos humanos Significa Que nadie puede decirse Que en este lugar Habita solamente Dios Y que lo demás Porque estarías quitando La omnipresencia Dios Dios habita en cada ser humano Y somos el templo de Dios Eso significa Ja que mate No, no es ja que mate nada Ja que mate Ya se refutó Lo que no entiende Vamos con el tema De que no habita En templos Lo que no entiende Él es Lo que se llama La simplicidad divina Y la omnipresencia De Dios Dios no tiene Ni está compuesto Por partes Por esto mismo Es que Dios Lo abarca todo Justamente por esto Es que el apóstol Dice Perdón Que voy a cerrar Acá una página Que se me abrió Es por esto Es que el apóstol Dice Que Dios No habita en templos Primeramente Porque en ese contexto En Corintios Pablo estaba hablando De los ídolos Griegos En los templos Si vos te fijas El contexto Él habla de estos ídolos De hecho por manos humanas Donde no se encuentra El Dios verdadero Por eso El contexto Habla de eso En los versículos anteriores Y los siguientes Te das cuenta Y otra cosa La majestad Y sublimidad De Dios No puede albergarlo nada A eso es lo que se refiere El apóstol Nada en este mundo Puede albergar Esa magnificencia Y majestad De Dios Por eso mismo Es que ahí El apóstol Busca Está refiriéndose A algo más íntimo Que ya lo material No lo abarca No abarca Eso material A Dios Justamente por eso Es que condena Y el Dios Digno Supremo No es digno De lo material Que se le pueda ofrecer Acá en esta tierra Como hacían Con los ídolos griegos A eso es lo que se refiere El apóstol ¿Entendés? Pero vos no entendés La simplicidad ¿Te respondo? El mismo pensamiento De que tenían los griegos Los atenienses El mismo pensamiento Son los que tienen ustedes Los católicos Que Dios habita en esas imágenes Que Dios habita en esos templos Es el mismo pensamiento Que tenían En ese momento ¿En qué parte En qué parte Hecho 748 Léelo ¿No leíste Hecho 748 ¿En qué parte del catecismo O de la enseñanza De la iglesia ¿En qué parte dice Hecho 748 Léelo Hecho 748 Léelo ¿En qué parte Espera 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 Vos estás diciendo Vos estás diciendo Que nosotros creemos Que Dios habita Dentro de las imágenes Y de las cosas Que nosotros tenemos De las imágenes ¿Las imágenes son parte Del templo o no? Decime ¿Dónde dice eso En el catecismo De la iglesia Decime ¿Las imágenes Son parte del templo o no? ¿En qué lugar dice El catecismo De la iglesia Que nosotros creemos ¿Las imágenes son parte del templo o no? ¿En qué lugar dice El catecismo De la iglesia católica Que nosotros creemos Que las imágenes Albergan a Dios Justamente lo que Te estoy explicando yo Las imágenes Ni nada material Puede albergar a Dios Ah, entonces Las imágenes No son parte del templo Las imágenes No son parte del templo de Salomón Las imágenes Que yo he visto Estatuas Que tienen imágenes De ángeles Pero el templo de Salomón Lo estás sacando vos ahora No, tú sacas En el templo de Salomón Tu premisa Es que Dios No puede habitar En un templo Y ahora me estás diciendo Que sí Que en el templo de Salomón Habitaba Habitaba o no habitaba Habitaba o no habitaba En el templo de Salomón Habitaba porque Dios hizo la promesa Porque era el pueblo Escogido por eso Pero nosotros somos Un pueblo adquirido ¿Qué haces reputado? No, no No, no ¿Sabes qué otro versículo Te reputa? Déjame aplicarte esa parte Porque cuando Jesús Es expulsado del templo Ahora Jesús Nos hace a nosotros El templo de Dios El templo de Espíritu Santo Jesús mismo me dice Mi casa será Templo de oración O sea, ese templo Que era considerado Templo de Dios Era casa de oración Pero cuando Jesús Es expulsado del templo Ahora nosotros Somos el templo de Dios Nosotros somos Templo de Espíritu Santo Y templo de Dios Por eso mismo Con el tema del diezmo El tema del diezmo Jesús dijo Hagan esto Sin este Sin dejar de hacer lo otro No quiere decir Que el diezmo Este vigente Y no significa Que lo importante Que lo importante Es obrar para bien Sí, sí No solamente eso Bueno Otro versículo Que te reputa Es Hechos capítulo 3 Versículo 1 Mira lo que dice Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena De la oración El templo El templo Era de Dios O ellos eran El templo de Dios ¿Qué pasó con ese texto? Dime Tú El templo Era el templo de Dios O ellos eran El templo de Dios Las dos cosas No No Te voy a demostrar que no Hechos 7.48 Eso es lo que pasa Es una falacia De falsa dicotomía Porque no podés aceptar No podés aceptar Que puedan ser las dos cosas A la vida Para vos O es una O es la otra O es una O es la otra No habita en templos Hechos de manos Como dice Ya te expliqué Ese texto No Tú explicaste Hechos 17.24 Hechos 7.48 Es otro versículo Donde dice Que Dios no habita En templos humanos Tú explicaste Hechos 17.24 Y yo te demostré Que ese mismo pensamiento Que tenían Esas mismas personas En ese momento Son los mismos Que tienen ustedes Hoy en día Al creer que Dios Habita En la basílica De San Pedro O en una parroquia Ahí está refutado Amigo Te vuelvo a repetir No es lo que creemos Nosotros Es lo que creían Los apóstoles No No Los apóstoles Creían que el templo De Dios Primera de Corintios 3.16 Y 6.19 Que nosotros Dice No sabes Que soy Templo de Dios Templo de Dios Templo del Espíritu Santo Y Templo de Dios Sí Y luego Dice Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estaré en medio De ellos Ellos A donde vayan Ellos iban a ser El templo de Dios A donde vayan Se reúnen en casas Se reúnen en un planeta En una galaxia A donde vayas Ellos iban a ser El templo de Dios Habitar en todos lados Es la omnipresencia ¿En qué habla Cuando dice No habita en templos humanos Es que Dios No está Exclusivamente Atrapado En un solo lugar O sea nadie Así como lo sigue Jehová Nadie puede decir Que este es el único Templo de Dios Es el de la iglesia verdera Porque La omnipresencia de Dios Es inmensa Nosotros creemos Lo mismo que vos No, no creen Ustedes creen Que fuera de la iglesia No hay salvación Ustedes creen Que Dios solamente Habita en su iglesia En su religión Eso ya es otra cosa Eso ya es otra cosa Otro tema No, no, no ¿Querés decir algo vos salvador? ¿Querías decir algo? Bueno, ya los Están refutados Ustedes dos Aceptaron que Nosotros somos El templo de Dios Somos templo Yo nunca tenía esto Somos templo La iglesia nunca lo nieve Lo que pasa Es que Está cometiendo Una falacia De falsa dicotomía ¿Me están a hablar? Estás cometiendo Una falacia Del hombre de paja Tomar lo que yo digo Reinterpretarlo Y tomarlo como cierto Esa es una falacia De parte tuya amigo Vamos Salvador Vamos por parte Dale Somos Templo Del Espíritu Somos templo Del Espíritu Santo Templo de Dios También Templo de Dios En esto Estamos de acuerdo Pero una cosa No quita la otra Que los apóstoles Están reuniendo en templo Que voy a decir Un poco más fuerte Por favor ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Bueno Una cosa No quita la otra Jesús Te voy a explicar Voy a decir Que somos templo Del Espíritu Santo Templo de Dios Amén Es verdad Pero no somos iglesia Nosotros no somos congregación Nosotros no somos congregación Iglesia significa congregación Primera de Corintios 12-12 Dice que somos parte de la iglesia Pero no somos Entre todos Formamos la iglesia Pero no somos iglesia En eso estás equivocado Ahora Vos decís que no se reunían en templos Y te lo recalqué Y vos Y contradecís ampliamente Hechos de los apóstoles 2-46 Que dicen Personas unánimes Cada día En el templo En el templo ¿Sí? Una cosa No quita la otra Estás confundiendo Nosotros Como templo del Espíritu Santo Como el templo físico Que vos decías Que no se reunían los apóstoles ¿Sí? Entonces Eso es lo que te quiero explicar Es una falacia Nosotros somos templo No somos iglesia No somos iglesia Somos Parte de la iglesia Lo mismo lo que dije yo Yo nunca dije que somos iglesia Dije que somos templo de Dios Que pertenecemos al templo de Cristo Que es la iglesia Palacia de falsa dicotomía Y se refutó Palacia de la dengue roja Estás cometida tú Y te voy a mostrar algo Con un versículo bíblico Espérate Que tengo Yo dije que somos templo de Dios Eso estoy entendiendo Todo el rato Ustedes Nosotros también decimos La palabra iglesia Iglesia Nosotros La iglesia cree lo mismo Bueno yo también El problema lo tenés vos Que tenés que defender Que no hay templo físico Eso el problema Lo tenés que defender vos Yo estoy Yo estoy Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo